¡Jan Goma Hernández al área! ¡El balón pasea! ¡Penal! Debo una ver. Él dice que es de Quintero. Sí, lo está agarrando. ¿A Javier López? Sí, sí, sí. Fue Mancilla. ¿Qué pito la mano? No sé si hubo dos cosas. En el primer palo parecía que había un empujón y en el segundo parecía que hubo una mano. La amarilla sí, evidentemente, fue por alegría. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fue! ¡Atajo! ¡La que no gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Del Cúcuta Deportivo! ¡Del doblemente glorioso! ¡Con ustedes! ¡Carmelo Valencia! ¡Le dio con todo! ¡Duro! ¡Como a Cajón que nos cierra! ¡Como Eduardo Luis en Twitter! ¡Duro con todo! ¡Sin piedad! ¡Casi la ataca Vargas! ¡Pero así no! ¡Y va dentro al final! ¡Señoras y señores! ¡Ahora! ¡Cúcuta tiene uno! ¡Bucaramanga cero! En WinSports, Daniel Pérez lo analiza. Y si no le pegaba así de duro Eduardo, no era gol. Porque se fue muy bien Cristian Vargas, adivinó el remate. No se adelantó ni mucho menos, pero la dureza del mismo. Lo fuerte que iba el envío es lo que permite que esté ganando el Cúcuta Deportivo. Un partido absolutamente parejo, con un Bucaramanga atrevido, que me ha parecido que ha hecho un gran primer tiempo, pero así son los clásicos. ¡Sin gol, sí gol, sí gol, sí gol, sí gol! ¡Del doblemente glorioso del Cúcuta Deportivo apareció Carmelo Valencia! Carmelo lo liquida, Carmelo define, Carmelo la manda adentro y pone a celebrar. Sí, así nació esto. Con ustedes, Carmelo, para decir, Cúcuta tiene dos. Bucaramanga cero en WinSports, Daniel Pérez. Una muy desubicada defensa ya a esta altura del Atlético Bucaramanga. Improvisada, una defensa de tres completamente desajustada. El pase es de Chaverra y él le corre entre Macuca y Angulo, el que entró. Y después la definición es de crack. Definición de goleador de Carmelo Valencia, que uno sabe que cuando tiene un al frente, ahí está la diferencia entre un buen delantero y un goleador. Lo hizo Carmelo, gana 2-0 el Cúcuta. Justo o no, ha hecho los goles del conjunto motilón y está ganando el clásico. Feliz Canzanguinetti. Los puntos del líder tiene el Cúcuta Deportivo. Está un gol de ser líder.